Muy buenas a todas soy Viki y hoy estamos de nuevo en un video de W2KDJs Hoy chicos os traigo una pelea que me habéis puesto por los comentarios Ya sabéis que si queréis que haya cualquier pelea Pues me lo ponéis por los comentarios y yo lo leeré Y pues haré la pelea En esta ocasión vamos a hacer una pelea por equipos Y los equipos van a ser Yo y Galgo Contra Braster y Fargan Ojito porque la pelea puede ser Curiosa, eh Dos contra dos, en un combate normal Ni extraño ni nada, dos contra dos Galgo y yo, contra Braster y Fargan Chicos, vamos a ello Vale chicos, ya estamos por aquí Pelea de parejita Ojo, madre mía que usted me ha pegado tú Me estoy preguntando, estoy viendo la pelea Y me pregunto, ¿no? Me pregunto ¿El personaje de Galgo puede ser más feo? Yo creo que no, ¿no? Es que es, o sea, le veo, tío Es que es Es lamentable, tío, o sea Es feo de cojones Bueno, como en la realidad tampoco hay mucha diferencia La verdad que está clavado porque es feo de cojones Así que vamos a ver, ojo Porque me está pegando una palisita el Braster He ganado, voy a hacer algo, Majo Podrías ayudarme un poquito Que Pago eres mi pareja, ¿no? Ojo, ojo, ojo Madre mía el Braster, tú El Braster, siempre que me toca pelear contra él me la lía, hijo Pero Ojo para abajo, que va Ahora sí, ahora sí Y mira, 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 mira Fargan, toma para abajo también Fargan Y ojo profesor, la tercera cuerda, tú Y voy a volar Voy a volar, sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos Vamos Toma Al puto Fargan de mierda Ahí baja el Braster Baja Pumene El puto Braster de mierda Galgo, ayúdame Galgo Ayúdame, puta Tío, no me ayuda nunca el puto Galgo asqueroso Vale, a ver Ojo Porque Es cierto, no me había acordado Hay cuenta O sea, que vamos a intentar Irnos al ring Porque como haga la cuenta 10 Se acaba el combate Quita, gilipolla Corre, corre, corre Vale, vale Vamos a hacerle esto Tronco Es que El personaje de Blaster es Increíble, tío Entra Puto Galgo, tío Entra Y ayúdame un poco, tío Pega, pega Pero es que ni pega, tío Es que Galgo es Es que ni pega, tío Es que es lamentable, tío Es que es increíble Es el peor jugador de todo De todo el puto juego, tío No Coño ¿Dónde está Galgo, hijo? Madre mía, lo que tarda Lo que tarda en volver Al ring, tío Es Increíble Vamos Va, va, va Vamos a pegar una Mira, tú como se va a montar Fargan, ¿no? Venga, tú para abajo Y tú Para abajo Que rico Vale No, no Yo iba a decir Voy a darle el cambio a Galgo Pero es que Es que no O sea, es que Es que Como se da el cambio a Galgo Estamos perdidos, chicos O sea, que vamos a intentar Pisar lo que siento El cuerpo a Fargan Y Vale Ahí estamos Atentos, me ataca especial Me ataca especial Pumba Se ataque de culito Como Como me gusta Y como os gusta a vosotros Impresionante, vale Vamos a pisar lo que voy a ir siendo el pecho Lo que voy a ir siendo La zona del pechamen Como huye la rata Pero Bueno, aquí Ratoncita Y mira, braster Eso se lo esperaba Vale Nos subimos la cuerda Ojo con Fargan Ojo con Fargan Ojo con Fargan Ojo 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 ¡Vamos! Que hostia Le he pegado tú con el codo Hijo Vale Estoy cerca de tener el movimiento personal Así que no le voy a dar el cambio a... ¿Qué haces? ¿Tú flipas? ¡Ojo! ¡Que intentaba! ¡Mira que bonito! ¡Vamos! ¡Que bonito, chaval! ¡Que bonito! Vale Voy a tirarle Aquí A la esquinita A mi coleguita Fargan Ahí Y Ahí estamos ¡PATON! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Albito! ¿Qué intentas tú? Puta braster de mierda ¡Qué tramposo! ¡Pero albito! ¡Entra algo, tío! O sea ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? No me he enterado ¿En qué momento? El braster ha dado el cambio a Fargan No me he enterado No me he enterado No me he enterado ¿En qué momento? Eh, se ha dado el cambio, ¿no? No tengo ni puta idea Pero Lo que sí me he dado cuenta Es que tengo Momento personal ¡Tío, algo! ¡Ayuda! Dios mío, tronco Aquí entra cualquiera A ayudar Pero el puto algo, tronco Vamos Ahora sí ¡Vamos, ahora sí! Vale, vale, vale Momento personal Momento personal ¡Mira, mira, mira! Vamos ahí Bombita Bombita ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Y atentos, chicos Vamos a hacer el finisher Vamos aquí, vio Vente para acá Bajete Ven aquí Ahí Ahí ¡Oh my god! ¡Hijo de puta! Que me ha parado el finisher Me ha parado el finisher Entra, entra, algo, entra ¡Entra, llame! Tronco siempre le para al árbitro O sea ¡Qué cojones! No es mal que no está al árbitro, tú ¡Gracidad! ¡Vamos, coño! ¡Algo, ayúdame, tío! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No! Iba a dar el cambio, tronco Estoy muerto O sea, llevo todo el puto combate yo ¡Uf! Bueno, vale, vale ¡Socundaje, scundaje! Ahí está Ahí está ¡Bomba! ¡Coño! Estoy muertísimo Vamos a ver si Galgo consigue hacer algo Pero... No confío, eh No confío Pero bueno Venga, entra, Galgo Que está fresquísimo Si es que no has hecho nada O sea ¿Estás nuevo? Ahí estamos, Galgo Vamos para el fordador Es que es lamentable, tío Es que es lamentable, Galgo, tío Es impresionante Es que es malísimo Si es que estás nuevo Es que estás nuevo ¿Cómo puedes? Ay, Dios Venga Vamos, Galgo No me decepciones otra vez más Sorprendeme Que hace el combate de tu vida Vamos, Galguito Vamos, Galguito Vamos, Galguito Ahí, en las costillitas ¡Vamos! Ahí, hostia ¡Hagalo! Ahí, claro que sí, coño Levanta al puto Fargan Levantale Y haga algo bonito Haga algo bonito Haga algo, tío Vamos, confiamos en ti Todos los suscriptores No confiamos en ti ¡Vamos! ¡Sí, confiamos en ti! ¡Sí, confi... No confiamos, tío No, no No confiamos Madre mía No confiamos en Galgo, chicos No confiamos en Galgo, bro No, 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 no Es el cambio Que tú estás muertito ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¿Cómo va a ser el cambio, eh? Vamos Puta rata Y tú Braster también Ven aquí Me cago en la puta Me habéis cabreado A tomar por culo Galgo se ha cabreado No, no No se ha cabreado Si es que Si es que no se ha cabreado Si es que es malísimo ¡Si es que es malísimo! ¡Vamos! Reacciona Galgo, coño Vamos, coño Levantate, puto Braster Vamos 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 a levantarle Y vamos a hacerle La 3-14 La 3-14 ¡Vamos ahí, coño! ¡Vamos ahí, hostia! ¡Vamos ahí, coño! ¡Venga, venga! ¡Vamos Galguito! ¡Estás racionando Galgo! ¡Después de 8 años y medio! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, momento personal Momento personal de Galgo Vale 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 Mira, mira, mira Y se lo para Y se lo para Y se lo para, tío Vamos, que intentabas Que intentabas, amigo, amigo, amigo ¡Ah, sí! Momento personal Momento personal ¡Dévenate! Tomar por culo, chaval Ahora sí, que sí Ahora sí, que sí Ahora sí Esto no te lo vas a parar, Raster Esto no te lo vas a parar ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Se lo han parado! Entra Entra Entra, wiki Me cago en la puta Me cago en la puta Increíble, tío Increíble Increíble, tío La cambiada, la cambiada, la cambiada ¡No! ¿Qué haces? Que des el cambio, tío Ahí, entra, wiki ¡Oh, wiki! ¡Oh, wikikito! ¡Oh, wikikito! ¡Oh, wikikito! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí con más! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vamos ahí se vuelve loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Abrácel, abrácel, abrácel! ¡Vamos para abajo! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy sin energía, chaval! ¡No tengo energía, tú! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Árbitro! ¡Vamos! ¡Árbitro! ¡Venga! ¡Uno! ¡Ha llegado uno nada más, tío! ¡Joder, el Fargan, tú! Bueno, es que el Fargan, la verdad es que está... Ha recuperado bastante energía. Pero... Por lo que le vamos a hacer ahora... ¡Vamos! Que estoy destacado, chicos. Vamos a acabar el compatido, creo. Yo no lo podemos hacer. No te vas a escapar ahora, Fargan, hijo. No te vas a escapar. ¡Hijo de puta! ¡Sí se va a escapar! ¡Una polla! ¡Te vas a escapar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No tengo nada de energía, chaval! ¡Estoy muertísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con el pingüiser! ¡Hostia, Fargan! ¡Hostia, Fargan! ¡Toma! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Bombita! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos, bombita! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo! ¡Uf! Vale. No me lo tengo ganado. ¡Se acabó, chicos! Voy a hacer mi philiser. ¡Mi philiser especial! ¡Vamos! ¡Vamos! Se la ha parado, hijo de puta. ¡Se la ha parado, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Uno! ¡Dos! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Cómo cojones me ha hecho eso Fargan, tío? ¡Impresionante! No me han hecho nada. ¡Mate todo el combate! Y al final me han hecho una gran bola. ¡Impresionante, chicos! ¡Por nada, chicos! Espero que os haya gustado el video. Ya saben que os haya gustado. ¡Dale a like! ¡Favoritos! ¡Suscribiros si no lo estáis! Y nos vemos en el siguiente video. ¡Un saludo, chicos! ¡Y adiós!